Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. Para ti Leo, en el dinero te dice el universo que esta semana vas a tener mucho cuidado con la gente con la que te relacionas, principalmente con una persona mayor, una persona que tiene el poder económico para poderte ayudar o también para poderte destruir o ponerte el pie. Esta semana es de mucho cuidado de estar al pendiente quienes están a tu alrededor y para qué están a tu alrededor. Es gente que está muy cercana a ti y que solamente lo único que quiere es provocarte algún mal, algún daño. Ha llegado el momento de que abras los ojos, seas una persona precavida en tu trabajo, en tu negocio y en todo lo que tenga que ver con situaciones de inversiones. Yo te invito a que esta semana tengas mucho cuidado. Evites todo lo que son inversiones, compras, ventas, contrataciones de personal o que tú mismo te vayas a emplear en algún otro lugar. Y si lo haces que sea algo inevitable, que no puede esperar una semana, bueno pues entonces encomiéndate a tu poder superior para que te lleve por el camino indicado. Al final de este video te voy a dar una sugerencia para que te puedas sentir un poco más protegido y bueno pues le demos esta energía que haya a tu alrededor, pues le demos luz y pueda ser una semana de éxito y de prosperidad en tu vida, signo de Leo. En el mensaje angelical ha llegado el momento, signo de Leo, que empieces a aceptar tu cuerpo. Autoacéptate. Date esa energía de amor, de comprensión, de tolerancia, de respeto para ti y vas a ver cómo inmediatamente la gente que te rodea te va a comenzar a mirar de una manera diferente. Recuerda que como te sientas es de la manera como lo proyectas ante los demás. Acéptate tal cual eres. Si hay algo en tu cuerpo, en tu físico que tú quieres cambiar y que se puede cambiar de una manera sana y precavida, hazlo haciendo ejercicio, cambiando tus hábitos alimenticios, todo eso lo puedes mejorar desde tu interior, desde tu ser como persona. Así que ha llegado el momento de aceptarte. Obviamente si eres una persona mucha parrita, muy alto, muy alta, pues ni modo, así es la vida. Acéptate, acepta tu estatura, acepta tu físico, acéptate tal cual eres y tal cual el universo te ha permitido vivir en este mundo terrenal. Disfrútate, acéptate. En el momento en el que tú aceptes quién eres como ser humano emocionalmente y físicamente, bueno, pues la gente te va a mirar con ojos de éxito, te va a mirar con ojos de amor y eso mismo tú vas a proyectar en tu interior. Así que ha llegado el momento de aceptarse física, mental y espiritualmente, signo de Leo. En el amor te dice el universo que lo simple y lo ordinario es lo más conveniente en tu vida amorosa en esta semana, del 2 al 8 de abril, querido Leo. ¿Por qué? Sé simple, sé ordinario. Con ordinario no me refiero a que seas una persona vulgar o eso. No, simple y sencillamente disfruta de lo que estás viviendo con esta nueva persona que te has dado la oportunidad de iniciar una nueva relación. No quieras aparentar algo que no eres, porque date cuenta que eso lo has venido haciendo en relaciones pasadas y por eso no han funcionado. Porque cuando se dan cuenta de quién eres empieza la desilusión para esa persona, empieza el alejamiento y bueno, pues tú empiezas a preguntarte por qué, qué estoy haciendo mal. Pues lo que estás haciendo mal es ser quien no eres, aparentar algo que no tienes. Debes de ser simple, debes de disfrutar lo simple y lo ordinario en tu vida y vas a ver cómo esa persona con la que tú actualmente te estás relacionando se va a enamorar directamente de la persona que está viendo, más no de lo que puedas ofrecer económicamente o de lo que tú tengas económicamente. Ese es el verdadero amor. Date la oportunidad de amar, date la oportunidad de ser libre en tus emociones, pero sé una persona sencilla, ser realmente como eres, como tú te desenvuelves en tu vida diaria, expresa tus emociones, no te reprimas. Si ya estás en un matrimonio conviviendo bajo el mismo techo con alguna pareja, bueno, pues ha llegado el momento de bajar la guardia, de estar juzgando, de estar criticando, de estar viendo qué error comete. Tienes que ser simple y ordinario. Apoya en lo que se pueda apoyar en esa relación que ya estás viviendo. Si aún no estás en una relación, estás soltero o soltera, yo te recomiendo que hagas una recopilación de todo lo que estuviste haciendo en esa relación pasada. Toda esa prepotencia, todo ese engreimiento no te llevó a nada. Lo único que te llevó es a estar solo, a estar sola. Así que de aquí en adelante, pídele al universo que te permita conocer el amor indicado y sobre todo, sé simple y ordinario. En tu suerte, signo de Leo, tu día de éxito y prosperidad, en donde tú puedes poner en práctica esa manera de ser simple, de ser ordinario, de la cual te comentaba, es el día domingo. Tu número de la suerte es el 12. Y el color que te va a dar esa paz, esa tranquilidad, esa sencillez, es el color verde. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti, signo de Leo. Yo te invito a que comentes este video, a que pongas qué ha sucedido en tu vida a partir de que escuchaste esta maravillosa predicción semanal. Espero te haya gustado. Yo me despido desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y hasta la próxima.